Muy bien, Kevin. Kevin, ¿dónde creciste? ¿De dónde es originalmente? Crecí en el área del sur de Los Ángeles, en el barrio de Crips, alrededor de los Crips. ¿Estuviste en pandillas cuando eras niño? Empecé de pandillero alrededor de los 12 años. 12. Háblame de tu familia. ¿Creciste con tus dos padres? Sí, tengo a mis dos padres en mi vida. Soy el hijo del medio. ¿Cómo te fue en tu infancia? En realidad crecí en una familia bien cuidada, en realidad. Como dije, soy el hijo del medio. Tengo un hermano mayor y una hermana menor. Ya sabes, como hijo del medio, ya sabes, me siento olvidado, lo cual probablemente no sea cierto. Solo me sentí así. Sí, sí, sí sucede. ¿Sabes? Me llevó hacia otras rutas. Sí, pandillas. Sí, exactamente, pandillas. El mal comportamiento, debo decir. Sí. ¿No has estado en prisión? No, he hecho tiempo en prisión, dentro y fuera de la cárcel del condado. Pero sin tiempo de prisión todavía, espero que no. Está bien. ¿Cuántos años tienes? Tengo 30. ¿Tienes 30? Tengo 30. ¿Tienes hijos propios? No, no tengo hijos. Sin hijos. Entonces, cuéntame sobre tu vida, después de que te uniste a una pandilla. ¿Qué pasó allí? En realidad, vamos a retomarlo justo antes de eso. En realidad, estaba en un camino correcto, ¿sabes? Buenas calificaciones. Hice el cuadro de honor. Uno de los mejores estudiantes de mi clase, ¿sabes? Hasta que con quien te juntas es quien eres. Ese es el lema que es realmente cierto. Parchaba con ciertos niños en el vecindario, ¿me entiendes? Y me acostumbré a ese estilo de vida. Eso me hizo recibir una bala para entender que la vida es real. ¿Así que te dispararon? Sí. ¿A qué edad? A la edad de 14. ¿14? Sí. ¿Dónde te dispararon? Me dispararon dos veces en la pierna. Dos veces en la pierna izquierda. Esa fue una vez. Y tengo otras veces que me golpearon. Cuando tenía 16, también me atinaron en la espalda y en la pierna. ¿Tienes cicatrices en tu muslo? ¿Lo mostraste? Sí, tengo cicatrices. Eso fue cuando tenía 14. Esa fue la primera vez que recibí un par de balas. Le llamas a esto la tibia. Sí. En realidad destrozó el hueso. Te rompió el hueso. Y el hueso estaba expuesto en el aire. Lo que me hizo temer lo que llaman osteomielitis, que es una infección ósea. Osteo significa hueso. Mielitis significa infección. Y durante un tiempo de mi infección ósea, me recetaron norco. La primera vez que tomé norco, ese primer norco, esa primera pastilla, me dije a mí mismo, wow, me encanta esta mierda. Y soy adicto, lo juro por Dios. Te digo que la primera vez que sentí eso, cuando entró en acción y me sentí high, dije, esto es una subida como ninguna otra. Y desde entonces he estado persiguiendo esa altura. Y progresa de norco a comenzar realmente con Bicodin. De norco a Percocet. Percocet a la oxicodona sin el tilenol dentro de la píldora. Oxicodona es pura droga. Y lo que realmente me puso en eso fue el valor en la calle de oxicodona, 30 miligramos. En el sur de Los Ángeles, el valor en la calle era de 15 a 20 por pastilla. Pero si eliges una pastilla, a precio mayorista, 10, 12. Pero de todos modos, yo pude conseguir una pastilla por un dólar. Así fue muy asequible para mí. Entonces todos los días tomé oxicodonas de 30 miligramos. Y llegó al punto en que me despierto en la mañana. Y voy a tragarme 10 a la vez. Y eso fue solo para ayudarme a comenzar el día. Ya sabes, alrededor de las 12 en punto del mediodía, mierda. Me estoy drogando de nuevo con esa mierda. Estoy tomando otras 8. Para cuando es noche. Para cuando me disponía a cerrar el día. Otros 8, 9, tal vez incluso 10. A lo largo del día, man. Ya le he tomado unas 50 malditas pastillas. En serio. Y sí, era muy asequible para mí. Porque como te dije, la conseguía por un dólar. Y el valor en la calle es de 15 a 20. Entonces te podrás imaginar que soy capaz de conseguir esa pastilla por un dólar. Te vuelve loco. Te desquicias. Así que una vez que perdí ese valor, ese valor en dólares, empecé a experimentar abstinencia. Estar enfermo, enfermo por drogarme. No pensé que experimentaría eso. Nunca pensé que llegaría a ese punto. Nunca pensé que sucediera, pero sucede. Preferirías estar muerto que sentir esa sensación. Esa sensación de drogado, hombre. Entonces, cuando sentí que esa droga enferma, sabía lo que son los opiáceos. Y sabía que la orina es un opiáceo. Y sabía que en realidad también es asequible. Entonces, y entonces sabiendo lo que sabía sobre Skid Row, en el centro de Los Ángeles, decidí hacer un viaje hasta allí. Y la primera persona que encontré, hombre, le pregunto, ¿dónde está la droga? ¿Dónde está la orina? La primera persona que encontré lo tenía. Tomé esa droga. Me fui a casa solo, sin nadie. Nadie me entendió en esto. Fui a la casa. Y creas o no, tenemos uno de esos teléfonos Android. Fui a YouTube y estuve investigando ¿Cómo diablos voy a hacer con esta droga? Sabes que lo tengo. ¿Cómo diablos me drogo con esta mierda? Así que lo primero que leí fue Persigue al dragón. Persigues al dragón si lo pones en papel de aluminio. Hacer un poco lo que llaman un... Es como un pitillo y le pones una llama debajo de ese papel de aluminio. Justo encima está la orina. Y se quema y se derrite. Y mientras se derrite, viene una nube de humo. Y lo persigues con la paja. No hice un buen trabajo esa vez. No me drogué. Estaba desperdiciando la droga. Pensé que haría eso. Así que compré más droga. Cuando compré la droga, compré bastante. Gasté unos 100 dólares en eso. Porque sabía que la estaría cagando. Sabía que estaría cagando al tratar de hacerlo. Así que persiguir al dragón no era lo mío. Inmediatamente puso eso a un lado. El segundo dijo, tome una botella de vicina, vacíe esa botella de vicina, enjuáguelo, le pones una pequeña droga adentro, pones un poco de agua, sacúdelo, déjalo que se derrita, y ahora lo tienes donde puedes inhalarlo. No me gustaba esa traba. Me funcionó. Lo logré. Ya no estaba enfermo. Pero no me gustaba esa traba. Y estaba haciendo mi mejor esfuerzo por alejarme de esa aguja, man. Pero no me gustaron esas dos opciones. Tengo una abuela que era diabética, hombre, ya tenía agujas en la casa, ya estaban en la casa. Así que entras ya tú, ¿cómo diablos golpeo esto? ¿Cómo me mando esto? Me dijeron que me vendría bien una cuchara. O esta tapa de metal, que es lo que llaman cooker. Me dijo que pusiera algodón para filtrar. Puedes usar algodón de una colilla de cigarro, o un copito, algún tipo de algodón para filtrar esa droga. Así que ya sabes, sacas el corte. Sacas todas estas malas partículas que vienen junto con las drogas. Intentas obtener la máxima pureza de la droga como puedas. Para eso es ese algodón. Así que de todos modos, estoy en YouTube. Paso a paso descubrí a cómo podría mandarme esto. Tuve éxito. Lo metí todo en un tubo. Tomé mi jeringa. Como 60 unidades, 60 centímetros cúbicos de droga dentro de esta jeringa. Y ahora estoy tratando de encontrar la vena. Ahora aquí está. Estoy entrando y saliendo del hospital antes de esto. Como te dije, me habían disparado. Tenía esa infección ósea. Más o menos sé cómo conseguir esa vena de ver las enfermeras y los doctores. Bah. Éxito en el primer intento. Hombre, esa sangre se disparó. Se disparó directamente en esa jeringa, man. Y aquí voy. La empujé. 10 segundos, 5 segundos, 10 segundos. Tuve una aceleración. Es una aceleración, man. Como ninguna otra. Te lo juro por Dios. Esa aceleridad fue 100 veces más, mucho más potente y mucho mejor que ese primer opioide que te dije que tomé. ¿En serio? Sí. No jodas. Wow. Sabía que era. La había cagado. Sabía que no volvería a tomar otra pastilla. Sabía que no iba a volver a las pastillas. Pero pensé para mis adentros. Tomé tantas pastillas. Pensé que me había jodido los riñones. Así que pensé que me estaba haciendo un favor. Ahí es cuando mi vida realmente va en espiral cuesta abajo. Seguía persiguiendo esa altura. Espera un segundo. Esos camiones son ruidosos. Lo siento. Dilo de nuevo. Sí, como estaba diciendo, fue entonces cuando mi vida realmente se fue cuesta abajo. Fue entonces cuando realmente empecé a perseguir ese subidón, esa droga asequible que ya no era asequible. Cuando empiezas a robar del bolso de tu mamá, empiezas a robar a tus seres queridos solo por un subidón, es cuando se convierte en un problema. Sí. Es cuando se convierte en un problema. Entonces, sabes que tienes un problema y tengo un problema. Entonces, ¿cuántos años han pasado desde que has estado usando heroína? Tengo 30 años. Empecé con la heroína cuando tenía unos 26 años. Estoy en el cuarto año, tal vez incluso a los 25. Probablemente unos 4 o 5 años con heroína, tomando opiáceos desde que tenía unos 17. ¿No? Es una mierda. Diría que tenía 16 cuando estaba realmente, realmente metiendo. Pero jugando con ellos 14, jugaba con ellos desde los 14. No era adicto, no era un problema. Se convirtió en un problema a los 16, 17 años. Fue cuando se convirtió en un problema y estaba tomando esas pastillas todos los malditos días hasta los 25 años. Y cuando encontré esa heroína fue entonces cuando la vida realmente comenzó para mí. Entonces, ¿qué cuesta tu adicción a la heroína ahora? La adicción a la heroína me costó casi que mi maldita vida un par de veces. Tengo insuficiencia cardíaca, tengo insuficiencia renal crónica. Wow. Soy propenso a los abscesos. Oh, Jesús. Y así de sucia se pone esta droga, ya sabes. Entonces, ¿eso es de un absceso? Es un absceso. Viene... ¿El absceso es de sucio de heroína? Viene de muchas cosas. Podría provenir de aguas sucias. En mi caso, en el mío proviene de que la droga no estaba limpia. ¿Se ha cortado con algo? Sí. Una cosa que hago es el corte. Hay algo en esa droga que mi cuerpo simplemente no acepta. ¿Hace cuánto tiempo tienes esta herida? Mierda, man. Esto empezó hacia el inicio de estar tomando heroína. y he estado teniendo esto desde entonces. Entonces, esto lo has tenido durante algunos años. He estado teniendo esto por un tiempo. Es un corte abierto. A veces sí, a veces no. Nunca se curó por completo, te lo digo. Y en realidad, para decirte la verdad, hombre, esto se ve mejor de como alguna vez se veía antes. como puedes ver, hombre, esto iba de aquí hasta aquí. Así que media hasta la mitad del tamaño de lo que solía ser. Estaba empezando a cerrarse finalmente, pero si no dejo de hacer lo que estoy haciendo, voy a perder este brazo. He sido amenazado. Me han amenazado varias veces. ¿Y vives en Skid Row? Por elección, no tengo que hacerlo. ¿En una carpa? Algunas veces tengo un... Sí, quiero decir, es muy sucio. Sí. Es un estilo de vida sucio. No es nada que vas a querer hacer, pero teniendo esta droga harás cualquier cosa para hacer, para estar cerca de eso. Como te dije, la enfermedad por drogas es algo que tratas de prevenir y que para que no te enfermes, man, tienes que estar drogado, tienes que estar en esa droga. Y eso fue lo que hizo que me acercara a Skid Row. Como dijiste antes, prefieres morir que... Que estar enfermo. Que estar enfermo de drogas. Sí, señor. Eso le da a los espectadores una pequeña idea de lo difícil que es dejar una droga. Todavía estoy enganchado. De hecho, me chuteé antes de este video. Y podría hacerlo otra vez después de esto. ¿Cuántas veces al día te chuteas? 7 o 8 me tiro dos o tres gramos al día. ¿Y qué haces por dinero? Cualquier... cortar el pelo, robar, a robar, o a cualquier cosa. No voy a decir nada porque hay cosas que hice y eso, ya sabes. Sabes que no voy a ir allí, sabes. Ustedes saben que es lo que estoy hablando. Sí. No iré allí. Pero sí, voy lo suficientemente. ¿Has tenido atención médica para esto? Absolutamente. Realmente. Acabas de llegar del hospital. Acabo de llegar del hospital. Está bien. ¿No lo envolvieron? ¿No lo vendaron? Me lo quité. No, te lo quitaste. ¿Por qué? Para chutearme droga. Oh, te chuteas directamente ahí después de eso. Guau. Es algo que ustedes no quieren hacer, man. Toma esto, tienes que tomar esto como es. Esto no es. Esto no es. Nunca pensé que estaría aquí. Nunca pensé esto. Nunca pensé que estaría haciendo esto. ¿Sabes? Vengo de una familia amorosa y cariñosa. Los estoy lastimando. ¿Me entiendes? Los estoy lastimando. Me aman. No me han dejado ir todavía. ¿Saben que estás en esta situación? Saben que estoy en esta situación. Ellos tratan de ayudar. Pero depende de mí. Sí. Nadie puede hacerlo por ti. Quiero ayuda. Sí, quiero ayuda. Quiero parar. Pero este demonio, hombre, es un demonio y es de lejos una de las cosas más difíciles que he enfrentado. La batalla más dura que he peleado en mi vida. hombre, que todavía estoy luchando en este momento y está ganando. Le está ganando a lo mejor de mí. Pero rezo para que algún día yo gane. Hombre, te deseo lo mejor de las suertes. Muchas gracias, Kevin. Gracias. Gracias. Gracias.